Suscríbete para más noticias. A diferencia de las que han estado a cargo de Edilenia, Taktuk o René Brea, según sus palabras, tanto Edilenia como Taktuk como René Brea son los mejores que pueden hacer una producción en premio soberano en esta ocasión. Si allí estás para mí no ha dado pie con bola, por eso yo no me quiero sentar dos horas ahí sentado continuo. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.